Vamos con Pati Chapoy. Oye, fíjate que Jorge Carvajal contó que viene al parecer una guerra entre Pati Chapoy y su ex asistente, ¿no? Algo que ya hemos visto que ha pasado infinidad de veces, infinidad de veces hemos visto que los famosos son traicionados por sus más allegados colaboradores. Entonces, no sé, o sea, si nos vamos a la prehistoria, pues este Juan Gabriel y Joaquín Muñoz, ¿no? Era su asistente. Que hasta la fecha vive de Juan Gabriel. Bueno, no vive, pero pues sí se mantiene en el ambiente gracias a Juan Gabriel. Era el que le cargaba el neceser a mi Juaca cuando iba a cabo. Ajá, exacto. Entonces, y así hemos visto tantos casos de estos asistentes que luego no tienen ética, ¿no? Y que se dedican a hablar de sus ex jefes por resentimiento, por, como yo siempre digo, es que tal vez lo mejor que les pudo pasar en la vida fue trabajar ahí, ¿no? Y entonces, con este resentimiento que se andan cargando, y parece que Ernesto Hernández, según lo que dijo Jorge Carvajal, pues tiene audios, tiene información, tiene secretos muy oscuros y muy, pues, que dejarían mal parada a la señora Pati Chapoy. Y mira, hace poco estaba yo viendo una anécdota que contaron de que llegaron a una boda, ay, ya me acordé, a la boda de Yadira Carrillo, en aquel momento cuando se casó con Juan Collado. Y que entonces venían llegando, llegaron todos juntos los de Ventaneando, venía llegando Pedrito, Atala, Mónica Garza, y que se topan a Diego Fernández de Ceballos, al político. Y que entonces, sí, el jefe Diego, y entonces dice, este sí es el crimen organizado, refiriéndose a Ventaneando. ¿Quién dijo eso? ¿Pedrito? No, el Diego Fernández de Ceballos. Ah, ok. O sea, el jefe Diego dice, este sí es el crimen organizado porque está viendo llegar a los de Ventaneando todos juntos. Ok. Y es que, y Mónica Garza lo dice, la jefatura de información de Ventaneando es como el FBI, o sea, tienen el poder de tener información muy pesada, muy dura, muy fuerte. A lo mejor ahora ya no la dicen tanto, pero a lo largo de los 28 años de la historia de este programa, sí han tenido a su alcance datos muy perturbadores y datos que a lo mejor siguen guardados en un cajón. Y a lo mejor esos datos guardados en el cajón, por eso, esta es mi teoría, datos guardados en ese cajón llamado Oficina Pato Chapoy. O sea, era, se lo pueden guardar para poder tener buena relación con ciertos famosos, ¿no? Sí. O para poder condicionar y hasta cierto punto, si a lo mejor no llegara la palabra total, pero sí un poco extorsionar de yo te guardo tu secreto, pero entonces tú ya sabes que yo te guardé un secreto, ¿no? O sea, no es necesariamente que le pidas algo tangible a la persona, dame en este momento esto, no. Pero si tú a la persona le llegas a decir o la persona llega a saber que tú tienes un chisme de él guardado y un secretillo, eso es poder, ¿no? Pero sí de cierta manera los compromete a ir aventaneando, a darles entrevistas cuando se los encuentren, a portarse bien, pues, no a negarles nada que les pudieran pedir. Exacto, exacto. Y de eso se dice, por ejemplo, de la redacción de TV Notas, ¿no? Sí. La redacción de TV Notas siempre ha existido esta cuestión de que detrás de esos cajones de los diferentes directores, llámese Matilde Obregón, llámese el que ha llegado a lo largo de la historia de la revista, también han condicionado, le han dicho al famoso, oye, ¿cómo ves si me das tu exclusiva de la boda? No, no quiero. Oye, ¿pero cómo ves que me llegó tal información tuya? Ah, no, no, pues entonces quiero. Eso se llama extorsión aquí en China. Entonces, volviendo al punto, Ernesto Hernández sabe eso, porque fue la sombra de Pati Chapoy, porque fue la mano, la mano que le cargaba el bolso, porque fue la oreja que iba y le decía, este, tal conductor habló mal de ti, era, es decir, Ernesto Hernández podría tener información muy, muy peligrosa para Pati Chapoy. Para Pati Chapoy y para Rosario Murrieta y para Yari González, dice la nota, ¿eh? No es nada más Pati Chapoy. Sí, y para todos, yo creo, porque yo creo que él debe saber, pues los amores y desamores, los encuentros y desencuentros de Daniel, de Pedro, de Linet, o sea, él tiene que tener la información, ahora sí que como la competencia de ellos de primera mano, ¿no? Ellos tendrían que tener los recursos. Esto es interesante porque no será la primera vez que una alta traición llegue para un personaje público, un personaje de este calibre. Yo te lo decía, es que el poder Jesús, el poder como tal, es, es muy traicionero también, ¿no? Y es, es. ¿Sabes cuál es el problema para Pati Chapoy y Ventaneando y todos? Que tienen muchos enemigos dispuestos a comprar información que pudiera venderles este señor. Sí, yo creo que, por ejemplo, un Jorge Carabajal, que, 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 que no se lleva también con ellos, podría hablar con Ernesto y decirle, a ver, pásame la info, o, este, o, o, chismen, ay, chismen o like, que ellos sí pagan. Exacto. Los de chismen o like se la pasan pagando por sus notas, y, y yo creo que fácil podrían llegarle al precio a una persona desempleada. Pues sí, 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 sí. Entonces, si empezamos a ver notas por aquí, por allá, por acullar, de Ventaneando, de sus integrantes, pues, más o menos vamos a saber por dónde va la tirada, ¿eh? Vamos a saber de qué, de qué está pasando. Y luego, acuérdate que hay un pasaje, yo creo que es el pasaje más oscuro, el pasaje más difícil, es, es Gloria Trevi. Sí, entonces, Sergio Andrade, Pati Chapay. Ups. ¿No? Sí, 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 pinta fuerte. Y luego Ernesto es periodista, Jesús. O sea, además, no es un, no es una persona que no se dedica al periodismo, es periodista. Aquí alguien, una amiga me dice, ¿y un libro? ¿Un libro por qué no? Aparte, pero aparte de periodista sabe hacer negocios, pues, no dicen que eran que les conseguía contratos a los integrantes, a Daniel, a Pedro, a Pati. Sí, sí, que por ello se viste Pati de Carolina Herrera, que por él. Por él, porque él consiguió el contrato. Ah, mira, ah, pues bueno. Elvira Rodríguez dice, pero Mayela fue quien desde un inicio solicitó el ADN de que, de que habla el Nini, pongan atención a las incoherencias de los Guzmán Pinal, ambos, dice Elvira. Ok. No, pues sí, o sea, pues es que es un tema que ya hemos tratado muchas veces, ¿no? Hemos hablado mucho y hemos dicho, pues, que no podemos ni asegurar una cosa ni otra porque no estuvimos ahí y no sabemos de quién, este, ¿cómo se dice? ¿De quién es el chamaco? Pues sí, cómo vamos a saber, si ni ellos saben, nosotros menos. Pues sí, oye. Felipe Rubio, hola, Felipe, saludos, Alex y Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dale. Dale. Oigan, oye, por cierto, en la mañana, este, confirmó Badir Derbez que tiene COVID. ¿En serio? Sí, canceló, está en una gira, ahorita está en el Morrito Tour, está haciendo gira por todo el país y tuvo que cancelar una fecha porque, porque llevaba varios días sintiéndose raro y resulta que es COVID. Uro, dale. Ajá, lo acaba de, lo acaba de decir. Oye.